A bordo del cuatrimotor OB-172 viajan destacados periodistas de la hermana Nación del Sur que nos visitan especialmente invitados por la PIA en su viaje inaugural Santiago Lima. A ganar la cabina de la aeronave, el general Aurelio Calderón, vicepresidente de la línea aérea nacional de Chile, William Horsay, gerente de la United Press en Santiago, general Heigut H. Hansel, vicepresidente de la PIA y el numeroso grupo de periodistas. Son recibidos por el embajador de Chile, Dr. J. Francisco Urrejola. Las damas son obsequiadas con hermosas cajas de copigües. Las damas son obsequiadas con hermosas cajas de copigües. Las damas son obsequiadas con hermosas cajas de copigües.